que trabajo más dulce pedro pues este es mira estamos haciendo yemas como se hace de 1860 la receta la misma la misma y los bocados el sabor el mismo el mismo utilizamos los mismos ingredientes desde siempre ingredientes naturales 100% y además poquitos ingredientes como son las recetas naturales muy pocos yema de huevo azúcar y agua sólo sólo yema de huevo azúcar y agua y con eso no madre mía lo que se hace solamente con eso la mejor yema que tenemos aquí en la cuéntanos por ejemplo para un paquetito así de estos de yemas cuántos huevos necesitaríamos cada bolita y es una yema de huevo cada bolita una yema de huevo necesitamos muchas muchas muchos muchos huevos empezamos a elaborar si vamos tamizando los las yemas de huevo aquí es para separarlo para separarlo y que se queden limpias cualquier impuridad que tiene pues se quita sólo vamos a utilizar la yema sólo la yema lo vamos a utilizar y vemos que también el proceso es como se hacía antes de manera tradicional artesano sí aquí no intervienen nada utilizamos huevos de aquí de castilla el león todo es de aquí cuando tenemos las yemas completamente separadas preparamos un almíbar de con el azúcar y el agua y mezclamos con las yemas en una cuajadora y a una temperatura de 150 grados 15 minutos 14 15 minutos ya está todo preparado tendríamos la base si esta yema que no sale de aquí sale todo una vez que tenemos la masa que hacemos pedro nada se enfría un día en la cámara que tenemos frigorífica y ya se puede utilizar y ahora viene la magia de las manos claro de las manos artesanas lo más bonito que tenemos mi compañero está boleando está cortando la yema y todo sale oye qué precisión es claro estaría bueno casi segura de que son prácticamente del mismo tamaño casi desde el mismo tamaño primero la renovamos en azúcar en el azúcar luego mi compañera lo está bañando en un azúcar glass y metiendo en cajitas cuántas yemas salen al día salen dos mil tres mil cajas de yemas ponemos cuatro o cinco meses estamos mira que somos golosos y este claro es el producto típico de ávila hacemos varias yemas de chocolate de anís de canela de almendras yemas de chocolate son bañadas bañadas en chocolate que riquísimo pues hemos visto el membrillo y hemos visto las yemas pero claro hay unas 100 referencias de productos referencia de productos pero me voy a ir a la tienda porque allí seguro que veo unas cuantas y lo puede probar también pues allí voy muy bien